¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un incidente de tránsito bastante aparatoso, en donde un colectivo de la Ruta 73 se le fueron los frenos cuando circulaba sobre el boulevard principal de Fraccionamiento San José Chapultepec. El boulevard Laguitos atravesó el boulevard Laguitos y se estrelló contra estos postes, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Como saldo de este accidente, siete personas resultaron lesionadas y en estos instantes están siendo auxiliadas por paramédicos de Protección Civil Municipal, así como de bomberos, quienes están trabajando a marchas forzadas aquí en el boulevard Laguitos y entrada al Fraccionamiento San José Chapultepec. Es este colectivo de la Ruta 7301 que se le fueron los frenos, se le fueron los frenos y posteriormente se estrelló contra estos postes, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Ya el chofer había quedado atrapado en su unidad, vean ustedes cómo quedó, ese es el volante, ese es el volante, bueno, lo que era el volante, imagínense ustedes cómo, en qué condiciones quedó el volante. Se estrelló contra todo su tórax, y de milagro, de milagro no hubo muertos, puro milagro fue esto, que no hubo muertos, porque la situación es bastante fuerte. Hay personas heridas de gravedad, son siete heridos, entre ellos el chofer del colectivo de la Ruta 73, que están siendo atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal. No sé si vayan a solicitar otra unidad de emergencias al sitio, porque son varios los lesionados aquí en el Boulevard Laquitos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Los han trasladado todos al Hospital Anexo de la Corroja o bien a distintos sitios? Eso lo vamos a averiguar más tarde, que obtengamos mayores datos de este hecho de tránsito que se ha registrado aquí al poniente norte de la ciudad capital. Al parecer todos están siendo llevados a la Cruz Roja, al Hospital Anexo de la Cruz Roja, pero necesitamos confirmarlo más adelante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esta es la información que tenemos aquí en estos momentos en el Boulevard Laguitos, a la altura del fraccionamiento San José Chapultepec. Haciendo un recuento rápido de lo sucedido, este colectivo de la Ruta 7301 se desplazaba sobre el Boulevard Principal de Chapultepec. Iba descendiendo de ese Boulevard, cuando se le fueron los frenos, atravesó el arco de solidaridad de este fraccionamiento, cruzó ambos carriles del Boulevard Laguitos y se estrelló contra estos postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. indican de que ese chofer quedó prensado entre los fierros, fue rescatado por personal de bomberos y los lesionados fueron bajados por los curiosos y puestos aquí abajo de esta placita comercial, en donde ya están siendo atendidos por las corporaciones de urgencias. Entonces, esta es la información que tenemos en estos momentos aquí al poniente norte de Tuxelago Terres. Tengan todos muy buenas tardes.